Muy buenas, hoy os traigo una herramienta divertida y sobre todo fácil de utilizar para crear retratos de una manera muy rápida, a golpe de clic, con inteligencia artificial y esto lo vas a poder utilizar para fiestas de cumpleaños si quieres enviar una tarjeta divertida, para aniversarios, para bodas, para una página web, por ejemplo o hacer un presupuesto, si quieres hacer cualquier cosa, incluso a nivel profesional también vas a poder crear fotos divertidas que llamen la atención y atraigan a tus clientes y por supuesto también para las redes sociales, Instagram, TikTok y lo que quieras vamos a ver cómo se usa que seguro que te va a encantar Pues lo primero que te quiero enseñar es la gran cantidad de fotos con inteligencia artificial que he podido crear a golpe de clic, o sea súper rápido, eso es lo que más me ha gustado que me ha generado un montón, así a mí me permite elegir o utilizar las que me dé la gana según cada caso Mira, me ha creado todas estas, todas estas me ha creado, a golpe de clic que son pues a ver cuánto me pone por aquí, 100 elementos me ha creado 100 imágenes de una manera súper sencilla te voy a enseñar algunas de ellas para que las veas y luego te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer y demás pero primero quiero que veas el resultado, vamos a empezar al revés para que veas si te gusta o no te gusta aquí hay algunas que se parecen más a mí y otras que se parecen menos todo dependerá también de la fuente y de las fotos que yo suba para que la inteligencia artificial procese, ¿vale? aquí te voy a enseñar algunas de ellas, voy a ir pasando para que veas tipos de imágenes que ha creado, todas con inteligencia artificial y porque yo he elegido el estilo de Edad Media o de Imperio y demás podrías elegir cualquier estilo, yo he elegido ese estilo y por eso me las creé así, de hecho ahora te voy a enseñar en el vídeo voy a elegir otro estilo para que veas qué tal quedan por ejemplo, esta a mí no me disgusta hay algunas, por ejemplo, esta no me parece que se parezca a mí esta, pues no lo sé y hay algunas que se parecen más y otras que menos pero bueno, esto luego ya depende, pues para lo que lo quieras utilizar ya te digo, yo incluso a lo mejor lo podía hacer y poner en mi web alguna foto de estas que me parezca cachonda o incluso para algún presupuesto y los clientes fliparían, ¿vale? pero si es para tu boda, para cualquier cosa o si haces una fiesta de cumpleaños para tus hijos pues puedes decir, venga, pues pongo ahí una fotito de mi hijo como si estuviese disfrazado y demás aquí incluso me ha puesto algunas más joven si te fijas, ¿vale? estas son como más jovencito incluso me ha dado una que es de niño ¿vale? me ha dado alguna que es de niño pero bueno, aquí hay un... mira, me ha dado esta que es de un niño pero bueno, en todas ellas tengo... guardo un estilo y hay algunas que me gustan más y otras que menos, lógicamente pero tengo 100 con lo cual tengo un montonazo para elegir vale, vamos a ver dónde se hace esto qué estilos puedo hacer qué tipo de fotos cómo tengo que subirlas y todo eso venga, pues vamos a verlo bueno, pues la herramienta de inteligencia artificial que he utilizado para hacer este tipo de retratos es esta se llama Media.io ¿vale? en Media.io pues vas a ver como de una manera muy sencilla vamos a poder crear estas imágenes y te voy a contar un poco todo tema precios que tienen si se puede hacer gratis o no y todo eso ¿vale? vamos a ver lo que podemos hacer aquí es generar retratos y aquí nos dice las cosas que podemos hacer ¿vale? elegir un estilo que es lo que vamos a ver al principio que hay distintos estilos tienes visto que el que he elegido yo subes fotos tuyas y le das a un clic y te manda por email los retratos que ha generado pone que puede tardar hasta 8 horas pero a mí me ha tardado como 10 minutos o algo así ha sido muy rápido de hecho te voy a enseñar el email que llega cuando ya has hecho ese proceso ¿vale? me llega este email lo he puesto en español le he dado botón derecho traducir español para que lo veas y simplemente aquí te llega un clic y tú un enlace perdón tú haces clic en el enlace y automáticamente pues ves aquí el resultado verías aquí el resultado directamente en la web y lo descarga ¿vale? lo tengo aquí aquí lo vería todo y luego le podría dar a este botoncito de descargar en el ordenador o seleccionar las que me guste y darle a descargar las seleccionadas ¿vale? con lo cual como ves es sencillo tú subes las imágenes te llega un email pulsas y ya lo tienes esta web de media y o tiene más cosas ¿vale? es importante también que lo sepas porque tiene un montón de productos que también me han gustado bueno esto ya lo miras tú si quieres pero bueno para que lo sepas para que sepas que no solo es esto ¿vale? que hay de vídeo hay de audio dentro de fotos también puedes quitar el fondo yo que sé tiene aquí un montón de cosas que cuando yo he ido viendo he dicho me ha apetecido casi hacer todas aquí por ejemplo puedes hacer una tipo dibujos animados otra de imagen compresor yo que sé tienes aquí un montonazo incluso de audio yo que sé para quitar el ruido para un montón de cosas que si alguna os mola entráis me lo decís en los comentarios oye Gonzalo haznos un vídeo del de este voy a convertir tu voz en otros tipos o generar música o Gonzalo haznos un vídeo de crear efectos chulos dentro del vídeo o convertir o comprimir o cualquier cosa ¿vale? eso me lo decís y ya está y luego vamos a ver entonces cómo se hace qué tenemos que hacer bueno pues lo que tenemos que hacer es simplemente darle a crear tu foto cuando le damos a crear tu foto nos dice aquí venga lo pongo en inglés lo voy a poner aquí en español ¿vale? para que lo veáis bien y aquí me dice es femenino masculino u otro bueno pues si es femenino pues aquí tienes un montón algo que me ha sorprendido algo que me ha sorprendido es que si le doy a masculino me muestra menos ¿vale? no le he puesto la mía y aquí me muestra menos no sé por qué pues yo que sé debe ser que todo esto están trabajando en ello y han empezado por las chicas digamos y aquí pues tienes realista realista encantador ¿vale? aquí yo me he ido a masculino y he elegido este que pone imperio pero voy a probar otro vamos a ya que estoy aquí haciendo el vídeo y repitiendo el proceso voy a probar otro voy a elegir por ejemplo este de alta tecnología para que veáis si os mola y le voy a dar aquí y me dice bueno te dice un poco como lo tienes que hacer oye pues no subas por ejemplo con gafas de sol no subas imágenes tuyas no sé cuántos porque ahora yo lo que tengo que hacer es cargar imágenes mías de hecho yo he recolectado he ido buscando así imágenes mías que estuviesen más o menos bien cuadraditas como me indica aquí ¿vale? que sean pues de buena calidad sea foto cuadrada que cada foto debe tener un fondo y una ropa diferente que las expresiones vayan variando de una imagen a otra bueno pues haces todo eso y nada aceptas aquí las condiciones y dices vale vale lo pillo ¿vale? lo pillo y aquí dice venga pues subir imágenes yo lo que he hecho es subir imágenes me voy a ir aquí a la carpetita donde tengo yo mis imágenes varios vale aquí he preparado unas cuantas y que he hecho he cargado todas te pide que cargues un mínimo de 5 y yo he cargado todas de estas que yo tengo aquí como preseleccionadas y que he hecho hay algunas que luego me van a decir que no que no le valen ¿por qué no le valen? pues porque la cara es demasiado pequeña aquí lo sube no tarda mucho en subir vale y me dice bueno 43, 45 y luego va a decir vale pues todas estas si me valen y estas otras no me valen y normalmente las que no le valen es porque a lo mejor es una foto que yo he recortado mi carita pero era una foto de un paisaje o que estaba con amigos o cualquier cosa y mi cara en la foto salía muy pequeña con lo cual lo ideal es que carguemos imágenes donde en la foto tu cara ocupe casi toda y así lo pilla mejor ¿vale? si te fijas aquí me dice fotos aprobadas 14 y me dice esta, 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 esta todas estas aprobadas pero estas que ve la cara pequeña lo pone aquí cara demasiado pequeña cara demasiado pequeña y ya está aquí me dice por favor suba al menos 5 fotos voy a pulsar ahí aunque ya las he subido ¿vale? pero me pone eso por favor suba 5 fotos y ya me dice ok enviado satisfactoriamente recibirás un correo electrónico cuando tus retratos estén listos por lo general entre 2 y 8 horas y aquí ya nos pone generando alta tecnología creando tus fotos espera pacientemente y tarda entre 2 y 8 horas a mí antes me ha tardado como 10 minutos así que ahora voy a parar el vídeo voy a esperar esos minutillos de hecho te diré son las 2 y 10 vamos a ver a qué hora me llega y te enseño el resultado pues ya tenemos aquí el email como ves ha llegado a y 21 y dije que lo había hecho como hay 10 o sea que los 10 minutillos que te decía debe ser que ponen entre 2 y 8 horas para curarse en salud ¿vale? vamos a ver cómo ha quedado vamos a ver si estas también molan mucho, poco, regular vamos a ver vale aquí tenemos de tecnología vamos a ver el resultado ya sabéis ostras ostras pues molar mola molar mola aquí incluso le puedes dar tu opinión ¿vale? así pueden ir mejorando y demás se puede decir oye pues estoy contento no estoy contento molar mola lo que no sé si ahora si se parece mucho o poco a mí pero bueno yo creo que aquí entre tantas pues sí encontraré alguna que se parezca más pero wow me mola me mola o sea que a lo mejor utilizo también algunas de estas para la miniatura del vídeo si te fijas hay un montón yo que sé como con gafas las gafas arriba diferentes de diferentes edades también por lo que veo mira aquí diferentes estilos ostras estas me molan tío antes yo en el anterior le dije neutral no sé qué tal cual pero en esta le voy a dar contento perfecto perfecto eh si le había dado contento luego tú lo haces si quieres ¿vale? pero aquí me molan hay como distintos estilos pues nada simplemente le damos aquí me dice que descargando y me va a descargar todas y ahora vamos al tema precio ¿vale? cuánto cuesta y te voy a decir lo que me ha gustado más y lo que me ha gustado menos del tema precios vale me voy a ir aquí a precios y ahora si te fijas nos dice que son 4,99 dólares americanos y nos genera 50 fotos de una sola vez o un plan profesional mira ya se me han descargado las tengo aquí ahora pues nada simplemente lo abriría me llega un zip que abriría y ya está ¿vale? aquí lo por aquí arriba lo tengo y ya está ¿vale? entonces aquí y aquí hay como el plan más popular que son 8 euros y generas 100 fotos de una sola vez ¿vale? yo uno de las que te he enseñado cuando te he enseñado al principio porque tenía 100 fotos era porque era este plan ¿vale? el más popular garantía de devolución del dinero 14 días y tal y cual ¿qué me ha gustado más y qué me ha gustado menos de esto? bueno mira voy a hacerle aquí como el proceso de comprar ahora para ver cuánto es en euros pero aquí también podrías poner tú la moneda que tú quieras y aquí pues resumen del pedido mira yo ya lo tengo aquí en euros porque luego debe ser que lo puse antes y sale a 4,67 vale voy a empezar por lo que menos me ha gustado lo que menos me ha gustado es que no hay una versión gratuita ¿vale? pensaba que iba a haber una versión gratuita y en esa versión gratuita a lo mejor no me dejaba descargarlo pero si me dejaba verlo o a lo mejor me enseñaba una y el resto me las ponía desenfocadas yo que sé que hubiese habido algo para poder utilizar la versión gratuita aunque no hubiese podido hacerlo eso es lo que menos me ha gustado no poder probar no poder hacer esa típica prueba que se hace siempre lo que más me ha gustado bueno que 4,67 está solo a 4,67 euros de ser gratis es decir si algo no es gratis pero cuesta 1 euro 2 euros 3 euros 4 euros o 5 euros pues está muy cerquita de ser gratis según creo esto lo han hecho así y no han ofrecido versión gratuita porque si ofrecen versión gratuita como para ellos tiene un coste pues tendrían que luego poner la versión de pago más alta que creo que es lo que hacen en otras soluciones o en otros sitios ¿vale? que al final a lo mejor luego te cuesta 15 euros o te cuesta 20 euros poder sacar todas esas 50 imágenes entonces aquí creo que lo que han hecho es que han dicho vale pues no ofrecemos versión gratuita para poder bajar el precio de la versión de pago entonces eso 4,67 y otra cosa que me ha gustado es que no es un pago mensual porque hay muchas veces que llegas a este tipo de páginas y te dicen oye pues por no sé cuánto al mes podrás hacer no sé cuántas imágenes al mes y dice vale pero es que yo a lo mejor solo quiero hacerlo una vez porque lo voy a hacer para mi página web o lo voy a hacer para un cumpleaños o para un aniversario o para una sorpresa que voy a dar a un amigo o yo que sé entonces solo quiero hacerlo una vez entonces esa otra parte también me ha gustado yo me gasto esto y a correr tengo ahí mis fotitos guardadas y las utilizo cuando me dé la gana bueno pues si te ha gustado lo típico dale un like en mi página web escuelaemprende.com barra gratis tienes 7 cursos gratuitos de chat GPT de validar una idea de negocio de Wordpress de un montón de cosas vale tienes 7 cursos gratis y en escuelaemprende.com luego tienes un montón también de cursos de pago con mi soporte con descargables con páginas web completas para descargar y en páginaswebempresas.es mis servicios de diseño web vale yo te hago la web te monto la academia online o lo que quieras y por aquí te dejo otro vídeo y por aquí te dejo mi carita para que te suscribas pues nada espero que te mole y nos vemos en próximos vídeos besazo ¡Gracias!